Monseñor Roberto Sipols, vicario general de la arquidiócesis de Valencia, expresó su malestar por la profanación del sagrario de la iglesia de la Begoña, del municipio de Nahuanagua, eso en el estado Carabubo. Monseñor Sipols calificó este acto como vandálico. Manifestó que con tristeza y consternación en horas de la mañana, en la parroquia Nuestra Señora de Begoña, se descubrió que habían profanado el sagrario donde reposa el santísimo sacramento. Informó que personas desconocidas violentaron uno de los vitrales de la iglesia por donde ingresaron y robaron las hostias que se encontraban resguardadas en el sagrario. Se desconoce hasta los momentos el motivo.